Vidas Paralelas, completa sus cuatro historias de más éxito. Pablo está dispuesto a solucionar su problema de peso. Jesús y Encarni se conocieron en una caravana de mujeres. Ahora vuelven a encontrarse. Jonathan y Daniel, los niños colombianos adoptados por una pareja de Alicante, se adaptan a su nuevo entorno. Y Ramón, después de su grave operación, ve cómo se cumple su gran deseo, volver a jugar al fútbol. A continuación, Vidas Paralelas. Es la casa que siempre he querido, tan cerca de los cines, las tiendas, el trabajo. Con el mar ahí, el sueño de un loco del surf. Y la montaña al lado. E incluso también en zonas montañosas de los Pirineos y en el sistema central. El viento, además, seguirá soplando con rachas de hasta 90 km por hora, tanto en Galicia como en las regiones del Cantábrico. Y en el mapa previsto para la jornada de mañana, a nivel de la superficie terrestre, podemos observar cómo el extremo inferior de un frente frío barrerá previsiblemente de oeste a este el tercio superior peninsular. Además, habrá previsiblemente aire frío en capas altas de la atmósfera, de tal forma que en algunos puntos el ambiente se presenta nuevamente revuelto. En líneas generales, el panorama previsto para mañana es el siguiente. Algunas lluvias, sobre todo en Galicia, noroeste de Castilla y León, en el sistema central, no las descartamos en otros puntos del oeste peninsular, incluso en la zona de los Pirineos. Y el viento seguirá soplando tanto en Galicia como en las regiones del Cantábrico. Pero vamos a verlo más detalladamente por regiones. Seguirá lloviendo, como les decíamos, en Galicia, sobre todo en las comarcas atlánticas. En Asturias, Cantabria y País Vasco predominarán los claros. En todo caso, se verán algunas nubes en el interior, con chubascos débiles en la cordillera y al suroeste de la comunidad asturiana. Los vientos continuarán soplando del suroeste con rachas de hasta 90 kilómetros por hora, sobre todo por la mañana. En Galicia lo harán todo el día. Temperaturas parecidas a las de hoy en las cuatro regiones. En el País Vasco podrían acercarse hasta los 30 grados. Tan solo se verán algunas nubes medias y altas en Aragón y en Cataluña, que podrían dejar chubascos dispersos en el Pirineo Occidental catalán. Vientos variables flojos y temperaturas sin cambios apreciables. En Valencia, en Murcia y en Baleares será un día de mucho sol, con temperaturas algo más bajas por la noche en Levante y máximas que en las tres regiones pueden aproximarse a los 30 grados. Jornada otoñal, con cielos encapotados y lluvias débiles en Castilla y León, más probables al noroeste. En Navarra y La Rioja estará nuboso, con predominio de las nubes medias y altas, pero sin lluvias. No habrá grandes cambios en las temperaturas y los vientos soplarán procedentes del suroeste. En Extremadura, Madrid y Castilla-La Mancha, la nubosidad será abundante, principalmente por la mañana, con posibilidad de algunas lluvias de madrugada en el sistema central oeste de Castilla-La Mancha y en Extremadura, donde pueden persistir. Ambiente soleado, en cambio, en las provincias de Cuenca y Albacete, temperaturas parecidas a las de hoy. Pocas lluvias en Andalucía, en Ceuta y en Melilla. En todo caso, no se descarta algún chubasco ligero y disperso en las provincias occidentales andaluzas. En el este, la jornada será soleada, más en las costas. Posibilidad de algún banco de niebla de madrugada en el valle del Guadalquivir. Las temperaturas no cambiarán significativamente y los vientos serán del oeste o suroeste flojos. Amanecerá tan solo con algunas nubes en Canarias. Por la tarde serán más abundantes, pudiendo dejar lluvias de escasa importancia. Temperaturas algo más altas, que podrían rozar los 30 grados. Vientos variables, en general flojos. Y comenzaremos el fin de semana con un ambiente bastante más inestable. En un principio se esperan chubascos que pueden ser localmente moderados, sobre todo en la vertiente atlántica de Galicia y en la zona de los Pirineos más occidentales se pueden extender también a zonas del interior del sureste de la península. Ambiente inestable, como les decíamos, en el resto de las regiones peninsulares, con chubascos por lo general de carácter débil, que afectarán también al archipiélago balear. Estas lluvias serán más probables por la mañana en las regiones más occidentales y ya por la tarde en el este y en baleares. En Canarias alguna nube al norte, que podrían dejar alguna precipitación de carácter débil. Y el viento tiende a mainar, soplará moderado del suroeste en Galicia y en las regiones del Cantábrico y tendremos vientos del nordeste moderado localmente en el archipiélago canario. Temperaturas en ligero descenso. Y en la jornada del domingo, de nuevo, tendremos algunas precipitaciones. En un principio, chubascos de carácter débil, que afectarán al archipiélago balear, pueden ser localmente moderados. Podrían extenderse también a la zona de los Pirineos, a Cataluña y se esperan lluvias de carácter débil en Galicia, en las regiones del Cantábrico y en el norte de Castilla y León. Esas lluvias se pueden extender a las proximidades del sistema ibérico, al resto de Castilla y León y, de nuevo, al norte del archipiélago canario. En el resto de la península, nubes alternando con claros cielos despejados. En el resto de Canarias, temperaturas que seguirán bajando, muy especialmente en la zona del Cantábrico, y vientos que seguirán soplando, moderados, tanto en Galicia como en el archipiélago canario. Nada más, pasen una buena tarde y hasta luego. Si lleva tiempo detrás de un coche o de cualquier otra ilusión, pásese por Deutsche Bank. Verá cómo nuestro préstamo confianza es un crédito en condiciones. 650 nominal, 759 TAE. Entre primero en Deutsche Bank, con toda la confianza del mundo. Porque la mayoría de las marcas solo dan un año de garantía. Nuevo Daevo no virá. Daevo, te damos más. Un genuino muy decente. Un rabino muy devoto. Una huelga muy despadrada. Luis de Funes, el cine más delirante en una colección... Inescriptible, de Demencia Genial. ...Fascículo 1 con el Gendarme de Centrope y las locas aventuras de Ravis Jacob. ¡Luces! ¡Cámaras! ¡Acción! Primero eliminamos el coste de establecimiento de llamada. Después adelantamos el horario de la tarifa reducida. Y ahora llegamos aún más lejos. En hogares y empresas, Unidos elimina la tarifa punta, la tarifa más cara. Con Unidos vas a drar el teléfono e infórmate gratis en el 1414. Mientras en otros diccionarios la guerra de Kosovo no ha empezado, en el Nuevo Espasa Ilustrado ya ha terminado. Nuevo Espasa Ilustrado, el diccionario con mayor, mejor y más actualizada información. Si es un diccionario, que sea espasa. ¿Es usted capaz de guardar un secreto? ¿Saben que las mariposas tienen lengua? Fernando Fernández Gómez, Manuel Lozano, una película de José Luis Cuerda. La lengua de las mariposas. Reír es arriesgarse a parecer tonto. Llorar es correr el riesgo de parecer sentimental. Pero los riesgos se han de tomar. Porque el que nada cambia, nada hace, nada tiene, nada es. ABC ha cambiado. Lea el nuevo ABC. No hace falta que todos se enteren. Pero a partir de este mes las claves del éxito están en la nueva colección Habilidades para Emprendedores. Revista Emprendedores. Que no la vea tu jefe. ¡Voy, voy, 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 voy! Casa al día viene con trucos al día. Los mejores consejos para tu hogar. Espejos brillantes, cortinas siempre limpias. Con Casa al día, tu casa al día. Blas, ¿no te pica la nariz? Sí, ¿por qué, Epi? Porque te la estoy pintando. Ya está aquí Barrio Sésamo. La revista para leer, jugar, colorear, recortar y aprender con Epi, Blas y los demás. Barrio Sésamo, con el número uno, dos caretas de regalo. Todo por solo 150 pesetas. Papá, ¿qué haces despierto a estas horas? Otra vez ardor. Son los pimientos de tu madre. Yo tenía acidez, pero me tomé un comprimido de Pepsid y ahora puedo estudiar tranquilo durante la noche. ¿Pepsid? Pepsid con famotidina. ¿Puedo? Un comprimido una hora antes de comer y después de 9 a 12 horas de alivio para tu acidez. La próxima vez ya sé lo que tengo que tomar. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Retorno a Brightshed. Una historia de amistad, amor y felicidad perdida. Ya a la venta el primer fascículo y el primer vídeo por solo 995 pesetas. Nuevo Peugeot 406 HDI. En diésel no hay más que decir. Apúntate a una tarifa revolucionaria. Llama gratis al 1428. El Raúl es un mocto. Un superclase y un crash. Anda ya. ¿Y Raúl es lo más grande de España? Te da unos chicharrones con la tibia. ¿Qué me te goleaste con el culo, señores? Sí, yo soy el pato del canal. Cuá, 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 cuá. Si quieres fútbol, quieres Canal Satélite Digital con Fútbol Plus. Toda la liga y el partido en exclusiva de Canal Plus y mucho más. Y si te abonas ahora dos meses de Canal Plus gratis. Canal Satélite Digital. Llama al 902-11-0010. Que nosotros hicimos doblete. O es que no os acordáis del doblete. Somos un equipo civil en misión de rescate. Son un cuerpo de élite. ¿Tienen misiles dirigidos? Acertó el caballero. Entrenados en la supervivencia. Esa gente son religiosos fanáticos. Tratáis con extremistas. Y tú tratas con los Navy Seals. Solo pueden vencer o morir. Charlie Sin. Ahora empiezo a calentarme. Navy Seals. Comando especial. Mañana por la noche, en la primera. Telefónica. La patrocinadora oficial de la Vuelta Ciclista España te ofrece la etapa de hoy. Telefónica. Buscando nuevas metas. Telefónica. La patrocinadora oficial de la Vuelta Ciclista España te ofrece la etapa de los delitos.